Yo no sé por lo que estás atravesando, pero Se acerca un milagro, se acerca un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero Se acerca un milagro, se acerca un milagro Esta leve tribulación, momentánea No detendrá la gloria que en ascenso vendrá Que te sorprenderá, te catapultará Tus lágrimas, Señor, y juzgarás Y testificarás de lo que viviendo está Yo no sé por lo que estás atravesando, pero Se acerca un milagro, se acerca un milagro Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya Lo creo, lo abrazo, el milagro hecho está Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya Lo creo, lo abrazo, el milagro hecho está Esta leve tribulación, momentánea No detendrá, no detendrá La gloria que en ascenso vendrá Que te sorprenderá, te catapultará Tus lágrimas, Señor, y juzgarás Y testificarás de lo que viviendo está Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero Se acerca un milagro, se acerca un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero Se acerca un milagro, se acerca un milagro Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya Vamos, dale a tu casa, dile lo creo, lo abrazo El milagro viene para tu vida Lo creo, lo abrazo